En el viaje, las probabilidades de que el avión se caiga son casi nulas. Mayday. Catástrofes aéreas. En National Geographic. Catástrofes aéreas. Perdidos sobre Nueva York. Esta es una historia real. La reconstrucción contiene algunos personajes compuestos y se ha adaptado el diálogo conforme a las grabaciones reales. El vuelo 52 de Avianca tiene problemas. La tripulación se encuentra muy agotada sobrevolando Nueva York prácticamente sin combustible. Tenemos permiso para aterrizar, ¿no? Sí, señor, lo tenemos. Háblame más alto, no te estoy oyendo. Tienen permiso para aterrizar pronto, la pesadilla habrá terminado. Tren de aterrizaje bajado. Trayectoria de descenso. Velocidad de caída 150 metros. El capitán busca desesperadamente la pista del aeropuerto Kennedy. Luces. Pero no consigue encontrarla. La pista, ¿dónde está? No la veo. No la veo. Ahora el viento cambia muy bruscamente. Es por el cambio del viento. Se van a estrellar. Sube el tren de aterrizaje, súbelo. Al avión apenas le queda una gota de combustible. El vuelo 52 está a punto de estrellarse en alguna parte de Nueva York. ¿Cómo es posible? Incluso los mejores detectives del mundo en accidentes aéreos no se ponen de acuerdo en a quién responsabilizar. Al suroeste del aeropuerto de Kennedy con la pista justo arriba. 25 de enero de 1990. Los controladores aéreos han sido siguiendo impacientes un sistema gigantesco de bajas presiones en dirección a la costa noreste de Estados Unidos. Había un sistema desplazándose por los grandes lagos en dirección este. Luego se estaba aproximando otros dos sistemas que se convergen en el área de Nueva York, provocando el desplazamiento de todo el noreste hacia abajo. Las condiciones del tiempo están en el límite de lo que se considera seguro para aterrizar un avión. Los vuelos deberán ser cancelados o retrasados y las terminales quedarán atestadas de pasajeros contrariados. A pesar del mal tiempo, los directores del tráfico aéreo en Washington, Distrito Federal, ordenan a los controladores del aeropuerto Kennedy de Nueva York que mantengan un alto nivel de movimiento. El transporte aéreo es vital y se encuentran bajo presión para retrasar o cancelar el menor número de vuelos posible. Hay presiones porque es un negocio. El negocio consiste en trasladar pasajeros de A hasta B en las líneas aéreas y a los controladores les pagan para que ayuden a conseguir este objetivo. La directiva en Washington, Distrito Federal, está presionando a la de Nueva York para que acepten más vuelos de los que recomienda la prudencia. A pesar del mal tiempo, quieren que haya 33 aterrizajes por hora. No nos gusta. Vamos a tener las peores condiciones que puede tener un avizar. No podemos utilizar la pista 13. Tendremos que utilizar la número 22 debido a los conflictos con otros aeropuertos. Además está el viento. No sé si podrán ser 33. Tendrán que ser 33. Ya hay un gran número de vuelos internacionales de camino con miles de pasajeros que tendrán que aterrizar de alguna forma. ¿Qué vamos a hacer con el tráfico internacional? Les mantendremos en el aire. Sabemos que va a haber viento cambiante y aproximaciones frustradas. Vamos a tener un día muy malo. Tengo muy malas vibraciones. No, ya se te pasarán. 33. Antes de que saliéramos de Medellín, a las 7 o a las 8 de la mañana, ya se había plantado la semilla para que pasara este accidente. Pero durante las horas siguientes, las nubes bajas y la niebla cerrada acabarían cubriendo la pista principal del aeropuerto JFK. Ahora, digan lo que digan sus jefes, los controladores no podrán hacer aterrizar 33 aviones a la hora. Casi 4.000 kilómetros más al sur, en Colombia, hace un día soleado sin una sola nube en el cielo. El vuelo 52 de Avianca está embarcando a los pasajeros para Nueva York. Entre ellos, Miriam y Luis Montoya, y sus dos hijas. Tras un corto viaje de negocios, Néstor Zárate vuelve a su hogar en Nueva York. Me llamaron por teléfono y me dijeron que si podía estar en el aeropuerto en media hora. Sin hacer ninguna pregunta, ni pedir nada, podría subirme al vuelo directo a Nueva York. En la cabina, el ingeniero de vuelo Matías Moyano supervisa la carga de 6.000 litros de combustible para totalizar unos 36.000 litros. Suficiente para el viaje, más dos horas extra de vuelo. Avianca 052 Pesado solicita autorización para el despegue pista 11. Justo después de las 3 de la tarde, el vuelo 52 de Avianca despega de Medellín cargado al máximo de combustible. El avión colombiano se dirige al norte, hacia los Estados Unidos, con 108 personas a bordo. Ya en las primeras horas de la tarde, el mal tiempo en el JFK está dificultando mucho las operaciones. Continúe hacia la izquierda rumbo a los vectores 230 y manténganse de nuevo en espera en Cameron. Como no es posible hacer volver a los vuelos internacionales, los aviones se mantienen a la espera volando continuamente en círculos. Hay una visa de cambio de viento en la aproximación a 500 metros. Los controladores trabajan duro para poder seguir a todos los aviones que cada vez más ocupan el cielo sobre Nueva York. Tiene permiso para aterrizar. JFK, ¿cuántos se van a retrasar? He hablado con otra persona allí y ni idea. Estoy esperando retrasos indefinidos a causa del tiempo. Los aviones no pueden aproximarse, están dando vuelos. Puedo dar una buena respuesta. Sus suposiciones pueden ser tan buenas como las mías. Es lo más que le puedo decir. El aeropuerto JFK de Nueva York solo dispone ahora de una pista de aterrizaje y los aviones están haciendo cola para utilizarla. En condiciones prácticamente a ciegas, varios aviones han tenido que abandonar el aterrizaje, lo que ha aumentado aún más los retrasos. En el vuelo 52 no saben nada de esto. Los pilotos no reciben ni solicitan información del tiempo en Nueva York ni del aeropuerto alternativo, Boston. A mí me parece inconcebible que, teniendo la responsabilidad de las vidas de otras personas, vueles hacia un lugar que esté en semejantes condiciones sin preguntarte ¿habrá alguna forma de salir de allí? El vuelo 52 de Avianca entra en el espacio aéreo de Norfolk, Virginia. Tras cuatro horas en el aire, Nueva York se encuentra a menos de 40 minutos. El capitán Laureano Caviedes, de 51 años, es un piloto experimentado que lleva volando 27 años con Avianca. Pero su inglés no es bueno. Todas las comunicaciones con los controladores aéreos la realiza el copiloto de 28 años, Mauricio Clotz. El tercer hombre en la cabina, el ingeniero de vuelo Matías Moyano, tiene experiencia, pero al igual que el copiloto Clotz, solo lleva cuatro meses volando en el 707. Eran pilotos muy experimentados que habían estado ya varias veces en Nueva York volando con Avianca. De modo que estaban familiarizados con la ruta y con los procedimientos. Eran pilotos muy experimentados. Washington, buenas noches. Avianca 052 pesado, nivel de vuelo 370. Avianca 052 pesado, centro de Washington, entendido. Avianca 052, quiero que hagan un giro de 360 grados a la derecha y tengan el lápiz preparado, para recibir instrucciones en Norfolk. De acuerdo, giro de 360 grados a la derecha en Norfolk. Entendido, Avianca 052 pesado. Avianca 052, ¿preparado para copiar las instrucciones de espera? Adelante, señor. Avianca 052, tiene autorización para el Vortag de Norfolk. Manténgase al sur en 174 y gire a la derecha en tramos de 30 kilómetros. Los problemas del vuelo 52 están a punto de empezar. Les han desviado sobre el océano Atlántico Volk, Virginia, para mantenerse a la espera. Aquí el avión realizará una ruta elíptica en forma de circuito de carreras mientras espera instrucciones de la torre de control. No conocen las condiciones del tiempo que les aguarda, pero al disponer de combustible para más de dos horas de vuelo no hay motivo para alarmarse. El avión internacional es dirigido de forma rutinaria por una serie de controladores antes de recibir la autorización para aterrizar en uno de los tres aeropuertos principales del área de Nueva York. JFK, La Guardia y Newark. Esta noche el vuelo 52 de Avianca recibirá instrucciones de más de seis controladores que intentarán cada uno de ellos dirigir a un avión que se encuentra dando vueltas en círculo sobre Nueva York. En este momento se encuentra en espera indefinida. Hemos tenido tres aproximaciones frustradas en dosa. Hemos superado los mínimos y se han aportado cuatro aproximaciones en la pista principal. Pero ha dado y sigue empeorando. Bien, ¿cuántos hay en espera? Se espera los 12 o 13 que teníamos antes y esperamos todavía largos retrasos en la próxima hora. Mientras los controladores aéreos intentan abordar el trabajo que se les va acumulando, el vuelo 52 de Avianca lleva 19 minutos dando vueltas sobre la costa de Virginia, esperando autorización para continuar su viaje hacia Nueva York. Avianca 052, autorizado para descender a nivel 3-3. Salga del nivel de vuelo 3-3-0 en tres minutos, por favor. De acuerdo, saldremos de 3-3-0 en tres minutos. Avianca 052, pesado. Por fin el avión de Avianca se dirige hacia Nueva York, pero no tienen ni idea de los problemas que les esperan. El vuelo 52 de Avianca se encuentra en su aproximación final a Nueva York, sin saber que las condiciones de aterrizaje existentes en el JFK están apenas dentro del límite de seguridad. Hace una noche completamente oscura, con una fuerte bruma, lluvia y vientos intensos y muy cambiantes. Aquí Central, ¿cómo está evolucionando el tiempo por allí? Bastante mal. Tenemos todo tipo de vientos cambiantes y aproximaciones frustradas por invisibilidad de la pista. ¿Sigue intentando en los 30 por hora? Sí, pero sin conseguirlo. Los vientos están aumentando de velocidad y el 20% de los intentos de aproximación han sido abortados. El avión ha consumido ya casi todo el combustible previsto para el viaje y pronto empezará a utilizar las reservas. Los pilotos están considerando desviarse el aeropuerto alternativo de Boston, a solo 340 kilómetros de Nueva York. El centro de Washington, Avianca 052, pesado. Avianca 052, pesado, adelante. ¿Tiene alguna información sobre los retrasos en Boston? En Boston, lo comprobaré, señor. Gracias. El controlador de Washington le pide a su ayudante que compruebe las condiciones en Boston, pero se está atendiendo a otros aviones y se olvida de la petición de Avianca. Mientras el vuelo 52 espera una respuesta que no termina de llegar. Su reserva de combustibles se está agotando poco a poco. Pregúntale otra vez sobre Boston. Informado sobre los retrasos en Boston, no vamos a hacer la aproximación a Kennedy. De acuerdo, Avianca 052. Parece ser que el centro de Nueva York podría hacerles esperar otros 30 minutos. Esperen para recibir autorización de rumbo en un momento. Tendrán que mantenerse en espera durante 30 minutos máximo. Teniendo esto en cuenta, ¿desean aún comprobar un aeropuerto alternativo? Creo que Boston... Espere, me informaré sobre Boston. De acuerdo, estamos descendiendo a 190 y esperamos a recibir información sobre Boston. Bien, Avianca 052. Me han comunicado que Boston está abierto y acepta tráfico. Si lo necesita, como aeropuerto alternativo. De acuerdo, espere un momento. El ingeniero de vuelo Moyano empieza a calcular cuánto combustible les quedará tras otros 30 minutos de espera. Antes de que puedan dar una respuesta, el centro de control de Washington les dirige hacia una nueva posición. Avianca 052 pesado. Gire a la derecha ahora hasta interceptar la llegada 2 de Cameron. Ha autorizado el rumbo. Mantengan el nivel de vuelo 190. El vuelo 52 está ahora en la costa de Nueva Jersey, en un área conocida como Cameron, a menos de 72 kilómetros del aeropuerto Kennedy. Aunque parece más lejos que nunca. Durante todo el tiempo que nos mantuvimos en espera, no dejaba de rezar y pensar en dónde íbamos a aterrizar, cuándo íbamos a llegar a tierra. No quería seguir allí, ni un minuto más. Señoras y señores pasajeros, les habla el capitán. Siento el retraso, pero parece ser que seguiremos esperando turno para aterrizar en Nueva York. Por favor, manténganse sentados con los cinturones abrochados y pronto estaremos en tierra. Gracias. Hubo un momento en el que el capitán nos anunció que había tráfico en el área de la ciudad de Nueva York, que estaríamos esperando durante un tiempo y que volvería a darnos más noticias. Pero esta fue la última comunicación que tuvieron los pilotos con los pasajeros. La situación del vuelo 52 ahora irá de mal en peor. Avianca 052, descienda y manténgase en 1-4000. Les pasan con los controladores de Nueva York que incluso en un buen día pueden resultar intimidantes, y hoy no es precisamente un buen día. Hay 39 aviones intentando aterrizar y decenas de ellos en tierra esperando para despegar. Avianca 052 dispone de más espacio en 0-1-3-9. Avianca 052, pesado, entendido. Cansados y frustrados, los pilotos del vuelo 52 de Avianca continúan volando en círculo sobre el congestionado espacio aéreo de Nueva York, a la espera de recibir autorización para aterrizar. Tras más de 52 horas en el aire, Luis Montoya está deseando bajarse del avión con su esposa y sus dos hijas y llegar a su casa en Queens. Cuando el vuelo se empezó a prolongar, pues nos empezamos a poner nerviosos. Pero mi esposa era la que estaba cargando la bebé. Una de las cosas que pensamos que podía estar sucediendo, a pesar de que no nos estaban dando ninguna información, de allá la gente se empezó a poner nerviosos. Por fin, el centro de Nueva York comunica al vuelo 52 de Avianca el mensaje que estaban esperando. Avianca 052, ¿la visibilidad en Kennedy es de 730 metros? ¿Puede aceptar la aproximación? Afirmativo, señor. ¿Creen que por fin tienen el camino libre, pero de nuevo otra calamidad? El mal tiempo y la nula visibilidad han forzado a varios aviones delante de ellos a abandonar el aterrizaje y realizar un segundo intento. Los controladores trasladan las malas noticias al avión colombiano. Avianca 052, continúe a la izquierda rumbo a los vectores 230 y manténgase de nuevo en espera en Cameron. Otra espera. De acuerdo, 230, vectores de espera en Cameron. Kennedy, Avianca 052. Avianca 052, adelante. Gracias, señor. ¿Puede hacer alguna estimación, señor? Avianca 052, puede que consiga darles autorización enseguida. Manténganse al esperante. Gracias. Los pilotos esperan en silencio, pero cuando reciben respuestas son otra vez malas noticias. Avianca 052, acabamos de recibir la información. En este momento estamos en espera indefinida. Avianca 052, gire a la izquierda. Rumbo 090. Manténgase a la espera en Cameron a 11.000. Ya han estado en espera 48 minutos de camino hacia aquí y ahora llevan 25 minutos volando en círculo a unos cuantos kilómetros del aeropuerto JFK. Según fueron acercándose al aeropuerto JFK, fueron retenidos en el aire durante tres veces. Está claro que esto crea mucho nerviosismo entre los pilotos que quieren volar de un punto A a otro B, sin tener que andar dando vueltas en círculo y esperando durante una hora. A las 8.55, el grabador de voz de la cabina empieza a grabar los últimos 40 minutos del vuelo 52. En este momento los pilotos parecen resignados o quizá demasiado inhibidos como para quejarse. Pasados unos momentos, el vuelo de Avianca sigue recibiendo noticias. Avianca 052, espere autorización a las 02.05. Espere autorización en 20 minutos. Es ahora cuando el nivel de estrés comienza a aumentar en la cabina. 02.05. Bueno, creo que necesitamos prioridad. Estamos quedándonos sin combustible. Avianca 052, entendido. ¿Cuánto tiempo pueden esperar y cuál es su alternativa? Bien, espere un momento. Geniero de vuelo calcula rápidamente el combustible que les queda. Sí, señor. Podremos esperar durante otros cinco minutos. Es todo lo que podemos hacer. Avianca 052, pesado, entendido. ¿Cuál es su alternativa? Bueno, dijimos que Boston, pero creo que tiene mucho tráfico. Avianca 052, repita su alternativa, por favor. Era Boston, pero ahora ya no lo podemos hacer. Ya no tenemos suficiente combustible. Avianca 052, autorización para aterrizar en el aeropuerto Kennedy con rumbo 040. Manténganse a 11.000 a una velocidad de 1.80. En cuanto los pilotos de Avianca sintieron que les pasaban con un controlador de aproximación y que les daban una altitud menor, seguro que pensaron. Y además lo refleja las grabaciones de cabina que ya se estaban encargando de ellos. ¿Te importa si te mando cuatro más para allí? Casino, estoy otra vez en espera. Tengo cuatro haciendo cola y no se le ve el final. No puedo darte una estimación de tiempo. No puedo precisarlo. Este hombre me está matando. El Avianca 052 solo puede esperar cinco minutos más. ¿Vas a poder encargarte de él o le mando hacia la ruta alternativa? ¿Cuál es su velocidad ahora? Realmente no estoy seguro de cuál es su velocidad en espera. Que reduzca a 1.80 y me encargaré de él. Repite, por favor. Que reduzca a 180 nudos y me encargaré de él. ¿Tenéis muchos en espera? Los tenemos esperando por toda la costa. Bueno, así cogerás más práctica. Pero en este traspaso de un controlador al otro no se hace ninguna mención a la situación crítica de las reservas de combustible del avión de Avianca. Nadie se lo dijo al siguiente controlador y entonces cuando éste se puso en contacto con el Avianca, el controlador simplemente les dijo Estoy con vosotros, sigan hasta el Kennedy o les voy a poner en espera o en un rumbo sobre el anterior de aproximación. Pero ya no había más opción. El avión tenía que ir directo al Kennedy. Avianca, descienda y manténganse a 7000. Descendiendo a 7000. Avianca 052 pesado. Avianca 052 pesado. Antes de que procedan hay una alerta de vientos cambiantes en la aproximación a 500 metros. Gire a la izquierda rumbo 090. Rumbo a la izquierda 090. Avianca 052 pesado. La noticia de los fuertes vientos cambiantes le había pasado antes y lo sabían, pero no les comunicaron nada sobre los vientos que se encontrarían a un nivel por debajo de los 150 metros. Tras más de una hora y 17 minutos esperando autorización para aterrizar, los pilotos del vuelo 52 creen que los controladores en tierra al menos están enterados de su emergencia por la falta de combustible y están dándole prioridad al 707 para aterrizar. En el avión los auxiliares de vuelo y los pasajeros no tienen ni idea de que el avión se está quedando peligrosamente sin combustible. El procedimiento de aproximación frustrada indica que se debe activar. En la cabina los pilotos discuten el procedimiento de aproximación frustrada, lo que deben hacer en caso de que no consigan encontrar la pista entre la niebla y las nubes bajas y tengan que volver a intentarlo por segunda vez. Es un procedimiento estándar. Aplicar potencia lentamente, evitando las aceleraciones rápidas y manteniendo el morro del avión mínimamente hacia arriba. ¿Manteniendo qué? El morro mínimamente hacia arriba. Al ingeniero de vuelo Moyano le preocupa que al inclinar el capitán el morro del avión hacia arriba, lo poco que queda de combustible se desplace hacia el fondo del tanque y acabe por no llegar a los motores. El combustible durante la aproximación frustrada. Eso significa que si no tiene suficiente combustible, podrían pararse los motores y sería necesario volver a bajar el morro del avión. Ahora nos dirigimos hacia el aeropuerto de destino y nos quedan 43... no, 27 kilómetros. Entendido. Eso significa que esta noche comeremos hamburguesa. Avianca, descenda y manténgase... descenda y manténgase a 900. Descender y mantenernos a 900. Avianca 052 pesado. 900 metros, ya nos tienen, ya nos están guiando por el vector. No, nos están haciendo descender. Nos están dando prioridad. Avianca 052 pesado, póngase en contacto con la torre Kennedy. 119.1, buen día. A solo unos minutos del aterrizaje, el vuelo 52 es derivado a un controlador aéreo del JFK que está a punto de terminar su turno. Avianca 052 pesado, torre de Kennedy, 2-2 izquierda. Es el número 3 después del paso del 727 en los 15 kilómetros de aproximación final. Avianca 052, entendido. ¿Puedo bajar ya el tren de aterrizaje? No, creo que es demasiado pronto. Si bajamos el tren ahora, tendríamos que mantener el morro demasiado inclinado hacia arriba. El nivel de combustible es tan bajo que el primer oficial quiere demorar la bajada del tren de aterrizaje. Algo que haría aumentar la resistencia aerodinámica y gastar más combustible del poco que ya les queda. Estaba tan contento. Me encontraba muy alegre porque íbamos a aterrizar enseguida y por fin se iba a terminar. Avianca 052, dígame su velocidad indicada en el aire. Avianca 052, 1-4-0 nudos. Avianca 052, ¿puede aumentar su velocidad en 10 nudos? ¿10? De acuerdo, 10 nudos aumentando. Aumente, aumente. 10 nudos más. Hablame en un salto, no te estoy oyendo. Baja el tren. Tren bajado. Avianca 052, 2-2 izquierda, viento 1-9-0 en 2-0. Tiene permiso para aterrizar. Permiso para aterrizar. Avianca 052 pesado. Datos del viento, por favor. 1-9-0 en 2-0. Entre el deterioro de las condiciones del tiempo y del estado anímico de los pilotos, el vuelo 52 solo tendrá una oportunidad para llevar a los 149 pasajeros hasta tierra. Avianca 052, dígame su velocidad indicada en el aire. 1-4-5 nudos. Tenemos permiso para aterrizar, ¿no? Sí, señor, lo tenemos. Preparado. Alerones 50, lista de comprobación para el aterrizaje completada. Era muy importante que el vuelo 52 de Avianca consiguiera aterrizar a la primera en el JFK. El grabador de voz reveló que el capitán estaba muy preocupado por el nivel de combustible y le estaba hablando al primer oficial con mucha agresividad en el momento de accionar los alerones y preparar el resto de las cosas necesarias. En este momento el ingeniero de vuelo tuvo que haber dicho, esta es la única oportunidad que vamos a tener para aterrizar, pero no lo dijo. Pon 50. 50, ahora. Todo listo para aterrizar. Listos para las luces. Ligeramente por debajo de la trayectoria de descenso. 300 metros por encima de campo. Instrumentos comprobados de nuevo. Ligeramente por debajo. Listos para las luces. Listo. Hay viento ligeramente de izquierda. 190 con 20. Por debajo de la trayectoria de descenso. Cuando solo les quedan 10 minutos más de combustible y se encuentran a casi 4 kilómetros de la pista de aterrizaje, el vuelo 52 entra en una fuerte turbulencia que les obliga a frenar el avión. Estaban recibiendo viento de frente de unos 60 nudos. Y al descender a unos 150 metros de altitud, el viento cambió a 20 nudos. Es un cambio de 40 nudos en una diferencia de 300 metros. Eso es muchísimo. Es por el cambio del viento. Ahora el viento cambia de dirección. Les está empujando hacia el suelo. Trayectoria de descenso. Velocidad de caída a 150 metros. El capitán busca desesperadamente la pista, pero está oculta entre la niebla y las nubes bajas. Luces. ¿La pista dónde está? No la veo. No la veo. El sistema de alarma del avión les está avisando de que están a punto de estrellarse. ¡No! No! Trayectoria de descenso. Velocidad de caída a 150 metros. A sólo 4 kilómetros de la pista, el vuelo 52 sufre cambios bruscos de viento. Para poder superarlo, el capitán Caviedes acelera el avión a tope quemando prácticamente combustible que les queda. Sube el tren de aterrizaje. El avión estaba a unos 60 metros del suelo y a 3 kilómetros de la pista, lo cual era muy por debajo de la trayectoria de descenso y muy peligroso. Así que el avión estuvo a punto de estrellarse en la primera aproximación. Una vez frustrado el aterrizaje, eso hace que cambien todas las cosas. Solicita otra rota de aterrizaje. Aproximación frustrada. 052 pesado. Tener que volver a elevar el avión tras un aterrizaje frustrado es una operación muy violenta. No sé qué pasaba con la pista de aterrizaje. No la he visto. Yo tampoco la he visto. Ni yo tampoco. Avión K052 está girando a la izquierda. ¿Es correcto, señor? Diles que tenemos una emergencia. 600 metros. Correcto. Con rumbo 180. Vamos a intentarlo de nuevo. Nos estamos quedando sin combustible. De acuerdo. ¿Qué ha dicho? Ya le he avisado que vamos a intentarlo otra vez. Avísale que tenemos una emergencia. ¿Se lo has dicho? Sí, señor. Ya le he avisado. El controlador aéreo termina ahora su turno y pasa el vuelo 52 a su compañero de control de aproximación. Tendrán que volver a empezar. Póngase en contacto con aproximación en 118.4. Aproximación. Avianca 052 pesado. Hemos tenido un aterrizaje frustrado. Nos mantenemos a 600. Alerones 14. Avianca 052 pesado. Nueva York, buenas noches. Ascienda y manténgase a 900. Avísale que no nos queda combustible. Ascienda a 900. Nos estamos quedando sin combustible, señor. De acuerdo, rumbo de vuelo cero. ¿Le has avisado de que no tenemos combustible? Sí, señor. Ya le he avisado. Vamos a mantenernos a 900 y nos va a guiar hasta la pista. Al tener que volver a hacer la ruta de aproximación para poder entrar otra vez en la pista, complicó aún más el tráfico que ya había en el aeropuerto Kennedy. Avianca 052 pesado. Les voy a llevar a unos 24 kilómetros al noreste para que vuelvan a realizar la misma aproximación. ¿Los viene bien con su nivel de combustible? ¿Qué te ha dicho? Está enfadado. Eso parece. Muchas gracias. No tenían ni una gota de combustible y no lo dijeron. Le dejaron al controlador de aproximación que les llevaran muy lejos de allí, para volver a entrar en la ruta a 24 kilómetros al norte. El vuelo 52 recibe instrucciones de seguir una larga ruta de aproximación para volver a intentar el aterrizaje. El avión está consumiendo sus últimas gotas de combustible, mientras los pilotos esperan la autorización final de los controladores de tierra. Y les obligaron a salir muy lejos de allí, hacia Long Island. Una ruta que equivalía a hacer otros 15 o 20 minutos de espera. ¿Te ha dado la autorización ya? ¿Nos puede dar ya permiso? Avianca 052 pesado. Avianca 052 pesado. Afirmativo, señor. Gire a la izquierda rumbo 040. Suba y manténgase a 900. Negativo, señor. Nos estamos quedando sin combustible. De acuerdo, gire a la izquierda rumbo 310, señor. Accionada Lerones, 14. De acuerdo, es el número 2 en aproximación. Les voy a dar suficiente espacio para que puedan aterrizar sin tener que salir de nuevo. De acuerdo, somos número 2 y volamos ahora a 360. Avianca 052 pesado. Gire a la izquierda rumbo 330. Las luces empiezan a parpadear dentro del avión. Señal de que los motores empiezan a quedarse sin combustible. Rumbo 330. Avianca 052 pesado. En el momento en que la bomba ya no encuentra más combustible en el tanque, se enciende una luz ámbar que indica que el tanque está vacío. Se ha parado. El motor número 4 se ha parado. ¿Se ha parado? Se ha parado el motor número 3. Enséñame la pista de aterrizaje. Los pasajeros oyen el ruido que están haciendo los motores al pararse. Cuando se pararon los motores, miré a la mujer que estaba sentada a mi lado y le pedí que me diera la mano. Acepté con filosofía que iba a morir allí. Pensé, se acabó. Avianca 052. Hemos perdido dos motores y necesitamos prioridad, por favor. Avianca 052 pesado. Gira a la izquierda rumbo 250. Intercepte el localizador. 250. Entendido. Selecciona el ILS. ILS. Avianca 052 pesado. Se encuentra a 24 kilómetros del marcador. Manténgase a 600 hasta llegar al log autorizado para ILS 2-2 izquierda. Entendido, Avianca. ¿Ha seleccionado el ILS? Está listo en el 2. Cuando se paran todos los motores, los generadores también acaban apagándose. Se pierde una enorme cantidad de potencia y se pierde la energía eléctrica. En la cabina se oían gritos y gente llorando, además un sonido horrible del viento golpeando contra el fuselaje según iba cayendo el avión. Avianca 052 perdido el contacto de radar. Hemos perdido el Avianca por culpa del tiempo. Sí, el Avianca 52 perdió un motor. Estamos intentando averiguar por qué. Bueno, ya no estamos en comunicación con el Avianca. Está a 24 kilómetros de Kennedy. Ah, estupendo. Clipper 18, gira a la izquierda rumbo a 180. Seis horas y media después de salir de Colombia, el vuelo 52 de Avianca se ha perdido en algún lugar de Nueva York. Sí, hola. Le llamo desde Kovnek, en la bahía de Oyster. Tenemos un avión en el que se ha estrellado delante de nuestra casa. Cuando me desperté, lo primero que hice fue ponerme la mano aquí en la nuca y vi que estaba sangrando. Entonces dije, Dios mío, nos hemos estrellado. Tenía las dos piernas rotas y, bueno, sangre por todas partes. El asiento en el que estaba sentada la hija mía, sí recuerdo que estaba lleno de, de, o sea, estaba completamente destruido por pedazos de hierro que entraron del ala. Encontré a mi bebé en pedazos de sillas así, torcidos. La cogí, cuando la cogí, mi bebé estaba... Bañado en sangre. El vuelo 52 de Avianca se ha estrellado en Long Island, Nueva York, a menos de 28 kilómetros del aeropuerto JFK. Desde el interior del bosque, el asistente técnico sanitario Bobo Bryan empieza a oír a los supervivientes antes de llegar a ver el 707 despedazado. Cuando llegué allí, oí a algunas personas que estaban gritando de dolor. Al parecer lo que pasó es que el avión se quedó parado en seco al golpearse contra la montaña. Cayó simplemente del cielo. Así es como lo describen los testigos del accidente del vuelo 52 de Avianca. Un accidente extrañamente silencioso. Aquí no se ha producido ningún gran incendio. Eso les facilitará a los investigadores saber si se ha producido por algún problema con los motores o con el combustible. Algunas personas han declarado ver relámpagos en la zona justo antes de que cayera el avión. El portavoz del sindicato de controladores denuncia que el JFK se encuentra gravemente falta de personal. Problema que se agrava con el mal tiempo. Los equipos de rescate aún no descartan encontrar más víctimas. Lo primero que me acuerdo es que yo miro y veo un sacerdote rezando encima mío. Yo estaba, me tenían extendido en el suelo. Y hay un sacerdote rezando y en el aire veo tres o cuatro helicópteros volando encima mío. Y mi pierna. Me las apañé para subirme encima del fuselaje y encontré una puerta con una manecilla donde ponía, en caso de emergencia, tire de aquí. Entonces tiré de la manecilla y la puerta hizo... Y la puerta se abrió como unos 10 centímetros, suficientes para poder tirar de ella y abrirla. Y entonces vi montones y montones de personas abrochadas a sus asientos. La extrema fuerza de gravedad del accidente había partido de cuajo la cabina catapultándola hacia una hilera de árboles y al patio de una casa a unos 30 metros del lugar del impacto. Vi unos cables y también un agujero muy grande en el fuselaje por encima de los pasajeros que iban sentados a mi lado y que ahora estaban como inconscientes. Encima de mí tenía este hombre que estaba sangrando, un hombre grande, no sé quién era. Yo estaba sentado y tenía al hombre encima de mí. Me agarré de los cables para salir hacia el agujero que estaba encima de una de las alas. Empecé a... ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Aquí! Cuando se dieron cuenta de que estaba con vida, levantaron y quitaron al hombre que estaba encima de mí y me sacaron del avión. En ese momento subía un bombero por el ala y cuando me vio gritó, aquí hay un hombre, y me sacó de allí. Rápidamente se movilita y siete equipos de bomberos y salvamento del condado de Nassau. Esta operación de rescate fue de su clase anterior al 11 de septiembre en el área de Nueva York. Había una niña pequeña subida encima del fuselaje que estaba llorando y mi madre. Se me quedó grabado en la mente aquella imagen cuando vi a su madre. Vi lo mismo que estaba viendo a aquella pequeña. Y solo puedo decir que ella era suficientemente horrible para mí. Y eso que yo me dedico profesionalmente a hacer salvamento. Entonces yo inmediatamente me di cuenta que mi bebé se estaba muriendo. Y yo empecé a gritar, por favor, ayúdenme, tengo aquí a dos bebés. Se ha estrellado en una cara zona residencial, Cove Neck, junto a la casa del padre de McEnroe. Los médicos han improvisado una unidad de jardín. Cuando amanece 10 horas después, se ha conseguido sacar a 85 supervivientes de entre los restos. El primer auxiliar de vuelo es el único miembro de la tribulación que sobrevive al accidente. De los 11 bebés que iban a bordo del vuelo 52, todos se encuentran con vida menos uno. Buscando supervivientes en la sección de cola, Bobo Bryan se encuentra a los investigadores de la Administración Federal de Aviación intentando sacar las cajas negras del avión. Agarré del asa y saqué toda la caja tirando de ella. Luego salí afuera y se la di a ellos. Aunque todavía ando algunas personas de entre los restos, ya se ha iniciado la investigación. La persona a cargo de la operación es Barry Trotter, de la Comisión Nacional para la Seguridad en el Transporte. Ex piloto de aviación, Trotter se hizo investigador tras perder el brazo derecho en un accidente de motocicleta. Los restos del avión sorprendían por las condiciones en las que se encontraba la estructura y todo lo que había quedado de ella. Antes de conocerse los detalles de los problemas por los que pasó el vuelo de Avianca, los investigadores encuentran una valiosa prueba. Los motores ya se podía decir que no estaban funcionando en el momento del accidente. Esa fue la primera gran prueba que nos encontramos. Trotter y su equipo examinan los depósitos de combustible y encuentran solo unos cuantos litros. Ya está claro por qué no estaban funcionando los motores del 707. Pero ahora la pregunta que queda por responder es, ¿quiénes son los responsables? Los equipos de salvamento comienzan la tarea de desmantelamiento y quedan en Covnec, Nueva York, del vuelo 52 de Avianca. Pero aún queda una pregunta clave por responder. ¿Quién fue el responsable de que el vuelo 52 se quedara sin combustible causando la muerte de 72 personas? De la respuesta dependerá el destino de millones de euros y decenas de personas. En el laboratorio de la Comisión Nacional de Seguridad para el Transporte en Washington, Distrito Federal, los investigadores están recuperando los datos que esconden las dos cajas negras. La más reveladora de ambas suele ser la grabadora de datos de vuelo que registra información tan importante como la de la altitud, velocidad en el aire y ruido. Cuando recuperamos la grabadora de datos de vuelo y la llevamos a nuestro laboratorio de Washington, la abrimos y nos dimos cuenta de que no tenía enganchado el papel de aluminio. Alguien había pegado intencionada de modo el rollo para que no se moviera y después lo había vuelto a poner en el avión. Sin la importante grabadora de datos de vuelo, los investigadores dependen en gran parte de la grabadora de las voces de la cabina del vuelo 52 que encontrarían con más de 40 minutos de grabación de las conversaciones de los pilotos y del primer oficial con los controladores aéreos. Preparados, todo listo para el aterrizaje. Por debajo de la trayectoria de descenso. Y según lo registrado en la grabadora de voz de cabina, parece ser que el capitán no estaba entendiendo las comunicaciones en idioma inglés que el primer oficial estaba manteniendo por radio. Todo el mundo quiere echarle la culpa al piloto, pero puede que fuera el último en tomar una decisión y esa decisión tuvo que tomarla en unas circunstancias a las que le habían llevado otras personas a lo largo de la ruta. El capitán le pregunta al primer oficial, como nueve veces, que le aclare la información, o que se la repita o que la comunique. Vamos a intentarlo de nuevo. Avísale que tenemos una emergencia, ¿se lo has dicho? ¿Acaso tomó la decisión de quedarse sin combustible? Se vio envuelto en la situación en la que le metieron los controladores aéreos y acabó quedándose sin combustible. ¡Trayectoria de descenso! Las grabaciones de voz de la cabina revelan la desesperación de los pilotos por aterrizar el 707 con una visibilidad casi nula y fuertes cambios de viento sin la ayuda del piloto automático. En este caso, resultó muy complicado mantener la trayectoria de descenso en la aproximación con fuertes cambios de viento. No vio la aeropuerta. En ese momento, el avión ya estaba sentenciado. La información que recibieron los pilotos era de la existencia de fuertes cambios de viento a una altitud de 450 metros. Pero al realizar la aproximación se encontraron cambios de viento a una altitud de solo 90 metros. Y eso no se lo avisaron a los pilotos de Avianca. Es por el cambio del viento. Los pilotos del vuelo 52 se ven sorprendidos al reducir la velocidad y descender por debajo de los 150 metros. Fuertes vientos verticales les empujan hacia abajo y están a punto de estrellarse contra el suelo a casi 4 kilómetros de la pista de aterrizaje. Irónicamente, gracias a la falta de combustible del vuelo 52 de Avianca no hubo ningún incendio ni explosión lo que casi seguro hubiera provocado la muerte de los supervivientes. Si el avión hubiera caído en un terreno llano es muy posible que el fuselaje se hubiera deslizado poco a poco hasta parar. Sin combustible no habría habido fuego y creo que, en ese caso, la mayoría de la gente hubiera sobrevivido. Cuando comienza sobre el accidente, el abogado George Tompkins se enfrenta a los controladores que mantienen que los pilotos de Avianca cometieron el error de utilizar la palabra prioridad en lugar de emergencia para describir su situación. La administración se unió a la opinión de que el piloto no declaró ninguna emergencia y que nadie pudo saber que tenían ese problema. Pero al decir que se estaban quedando sin combustible y que no tenían ninguna alternativa ya no era necesario decir la palabra emergencia. Negativo, señor. Nos estamos quedando sin combustible. Hemos perdido dos motores y necesitamos prioridad, por favor. Los pilotos creían que al decir necesitamos prioridad ya era suficiente. Para nosotros en español la palabra prioridad significa primero, atiéndeme. corre a mí, te estoy necesitando ya. No sé si es que prioridad en otros idiomas significa que puedes esperar. El Avianca 052 solo puede esperar cinco minutos más. Vas a poder encargarte de él o lo mando hacia su alternativa. ¿Cuál es su velocidad ahora? Para decirte la verdad, no estoy seguro de cuál es su velocidad en espera. La Comisión de Seguridad es culpa de responsabilidad del centro de control aéreo teniendo en cuenta la información transmitida por los pilotos del vuelo 52 de Avianca. Muchos de los pasajeros están conmocionados e indignados por lo que creen que ha sido una flagrante injusticia que se encuentra inocentes a los controladores aéreo. Avianca demanda a la Administración Federal de Aviación que emplea a los controladores aéreos alegando que debían haber hecho más cuando el avión de Avianca les dijo que se estaban quedando sin combustible. La Administración llega a un acuerdo y termina pagando el 40% de la acción a las víctimas estimada en 150 millones de euros. Si se escuchan las grabaciones de voz de cada uno de los controladores aéreos a lo largo de la ruta y del centro de control final de New York Traycon la torre del JFK de Nueva York se pueden contar hasta 20 lugares que podían haber evitado este accidente con que solo uno de ellos hubiera hecho las cosas de forma diferente. Entre los 86 supervivientes que escaparon de los restos despedazados del vuelo de Avianca se encuentran las dos hijas de los Montoya. Daniela, el bebé bañado en sangre es ahora una sana adolescente a punto de entrar en la universidad. El día antes del vuelo tomamos un viaje largo hasta ir a visitar la Virgen de María Auxiliadora hay un santuario tanto en Medellín tal vez fue un milagro de Dios y de la Virgen de que estuviera cuando hubiéramos sobrevivido fue algo milagroso y nos sentimos por eso. A muchos de los supervivientes les ha resultado más fácil recuperarse de las heridas que comprender cómo fue posible que el avión de Avianca se quedara sin combustible. He tenido que aprender a empezar desde cero ya fue difícil superar las lesiones físicas pero lo que más me indigna es pensar que se cayera un avión con 161 almas a bordo y que la mitad de ellas perdieran su vida por culpa de... ¿una palabra? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!